Un interesante debate con un gran filósofo catedrático de la universidad, que es Miguel Ayuso. Es la primera vez que comparece en esta radio, yo le tengo muchísimo respeto, es íntimo amigo de Armacio Negro, y es un católico muy destacado, pero es un hombre intelectual, que sabe defenderse los argumentos de la Iglesia Católica, con argumentos intelectuales de gran altura, y yo creo que puede ser interesante el debate conmigo, que soy ateo. Veo que estás preparando ya mi obituario. Exactamente, no, tu obituario no. ¿Cómo? Un ateo como yo puede entenderse, no al 99,99, como se suelen decir los catedráticos de la universidad, cuando están de acuerdo con alguien, todo catedrático para ser catedrático se cree decir, estoy casi de acuerdo, pero ¿cómo es eso de casi? Pero hombre, eso es una vergüenza, o estás de acuerdo o no lo estás. Y esa es una costumbre, lo sabe Miguel, y lo sé yo, porque desgraciadamente, aunque duró poco, fui profesor de Derecho Mercantil, aunque me disculpo de ese error de mi vida, porque yo tenía, cuando fui profesor de Mercantil en la Universidad de Granada, tenía 22 años. Claro, con 22 años no se me podía pedir previsión de lo que eran la universidad y las cátedras de la universidad. Ego te absolvo. Es perfecto, porque tanto Miguel como Dalmacio, a pesar de ser catedrático de la universidad, son inteligentes y cultos, a pesar de eso. Es raro, pero es así. Yo cuando te conocí con Gonzalo Fernández de la Mora, mi amigo, pues teníamos una serie de elementos necesariamente comunes de crítica de la partitocracia y de una serie de elementos... El respeto, el respeto intelectual. ...que tú has llevado siempre adelante. Luego, en lo que era la Pars Construens, en lo que podían ser las propuestas positivas, pues ahí igual teníamos una serie de cosas que nos distanciaban, pero lo que no cabía duda es de que tú no te habías dejado engullir por la tiranía del consenso. Y que eso, sin duda alguna, implicaba por tu parte algo que debía ser reconocido y yo el modo modesto que tengo de hacerlo es estar hoy viernes santo contigo a estas horas... Eso demuestra tu amistad. ...en tu estudio. Está muy bien lo que has dicho por los oyentes para que sepan que esto no es fácil, lo que estamos haciendo, y que requiere una voluntad, un teseo y un valor muy grande para enfrentarse a la sociedad. El mayor valor no está en el valor físico, es el valor moral, que requiere enfrentarse con todos los medios de comunicación, prácticamente con todas las cátedras, para sostener una opinión contraria, sabiendo que eso es irrebatible. El mayor argumento nadie me lo puede rebatir, pero sin embargo me condenan al ostracismo.